¿Qué es esto? Has pasado el límite, Iván Torres. ¿Yo? Has pasado el límite. ¿Qué hice yo? ¿Qué no he hecho? No, no, solo te interpero, qué buena canción, muy de karaoke. ¿Cómo estás? Bien, pues. Estamos pasando el límite, por fin, de la temperatura fría que teníamos en días anteriores para por fin llegar como una primavera, algo similar a lo que uno tiene. Bueno, a algunos les gusta el calor, a otros no tanto, pero tenemos de todo. Ayer la máxima fue bastante grata, a mi parecer, 25 grados y una décima. Rico. Hoy esperamos algo similar acá en la capital. Pero no se decía que iba a haber 30 grados hoy día, o no, en otra parte. Mañana, mañana, mañana. No nos adelantemos, no me echa a perder el pronóstico. Mira, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Continúa la alta presión muy intensa. Este recorrido que yo hago es la circulación de los vientos. Las altas presiones circulan en este sentido, el viento, antihorario, en este hemisferio. Ya, las bajas presiones es al contrario, horario. Pero esta alta presión abarca gran parte del país. El tiempo es estable, salvo acá en la zona de Magallanes y también la zona, por supuesto, de Aysén. Algunas precipitaciones también ocurren acá en esta área. Pero en Santiago, que está en este instante despejado, van a llegar nubes producto de esta situación. Y es una corriente en chorro, viento fuerte en altura. Y va a estar parcial, al rato un poco más nuboso, pero en general con nubes la capital. Y la máxima ya se la contábamos, 25 grados. Una temperatura bastante grata. Sí, pero es pequeño eso al lado de lo que vemos ahí en el otro lado de la Argentina, que vemos una tremenda nube. Sí, y acá está realmente, mira, el sector del Atlántico, el sector de Uruguay, la parte sur de Brasil, ha tenido temperaturas bajas para la época. Ese sector, pero el sector central con temperaturas altísimas. Sí, pues. Hemos visto sensación térmica prácticamente 60 grados. Así que, en general, el tiempo ha estado producto de fenómeno de niños con altos y bajos. Ni hablar de lo que ha sucedido también en la República Dominicana. Bueno, con las inundaciones, pero sabes que nos está llegando de todos lados del mundo fenómenos súper anormales, mucho más intensos que en la habitualidad vamos a tener que acostumbrarnos. Sí, dos cosas, cambio climático y fenómenos niños son los que están causando esto. Y que se van a quedar por harto tiempo, además. Por lo menos hasta comienzo de otoño y el próximo año. Pero veamos detrás del pronóstico de la capital, que nosotros tenemos en general un clima bastante benigno acá en nuestro país. Parcial y en la noche recién cenura, pero son nubes altas, esperamos una máxima de 26 grados. Para que usted compara, ayer 25 y ayer 26, o sea, muy similar. Veamos detalles para todo el país. A ver, vamos. Hoy día ya está despejado Arika y Quique, también Tofagasta, tiene pocas nubes, máxima de 20, Copiapobo, cielo despejado. La Serena también despejada con una máxima de 20 grados. En la zona central va el paraíso parcial, también Rancagua, va a despejar Talca, también Chillán, que tiene una que otra nube, Concepción Cero despejado, máxima de 17. En la zona sur de nuestro país, para Temuco, nublado con 18 grados parcial en Valdivia, algunos chubascos en el horno, poca cosa. Muy débiles, aislados. También para Puerto Monco una máxima de 15, lo mismo que Yon, máxima de 12. Son precipitaciones débiles, aisladas y por horario, por horas, no tan solo, no es todo el día. En Coyhaique la misma situación, está con chubascos ahora, esperamos una calma, es por breve en la tarde, siempre de carácter débil. Por el contrario, Chile Chico despejado con 14. Puerto Natales, Punta Arena también con precipitaciones débiles, máxima de 10 en Punta Arena, 4 en Puerto Güya y ahí las precipitaciones son moderadas. Veamos qué pasa en los próximos días. Ahí está, para ustedes. Jueves, 30 grados, en realidad 30, 31, esa es la máxima para la región metropolitana. Hay comunas que tienen más calor, siempre, o más temperatura. Ahora, todavía es un calor mucho menos agobiante que en el verano, porque la mañana parte más fría, más oscilación. Estamos hablando mínimas aquí de alrededor de los 9, 10 grados. Claro, esos 30 grados no se sostiene tanto como cuando estamos, no sé, en diciembre, enero. Sí, por supuesto. El día viernes 29 grados, sábado 28, domingo 28 y el día luna 27. En general, el cielo prácticamente despejado de repente una que otra nube, pero muy estable el tiempo, con temperaturas ya más cercanas a los 30 grados que a los 20. Iván, y hace rato que no teníamos un fin de semana bueno, bueno en Santiago, porque los últimos dos han sido con nubes, tú con amenazas que van a haber unos chubastos por acá. Sí, ahora no, ahora está despejadito. Y parejito. El asado va. Parejito, el asado va, pero con un buen protector solar. Ah, yo pensé que iba a ser con un buen pino. Bueno, si toma vino, que tome vino. Si va a tomar, no conduzca, eso sí. Totalmente, no, pero el factor, o sea, el protector solar más necesario que nunca, sobre todo en esta, siempre, toda época del año. Yo uso 20, yo creo que ustedes deben usar 100 por lo menos. Sobre 50. Aquí nosotros dos estamos. Pero tú debes usar 100. Sí. No, davor, peor que yo. Sí. Davor es de esa piel que se pone en roja y después pasa, ¿o no? Y después se despelleja. No te quiema, no se broncea. Sí. Así que no vale ni la pena. No vale ni la pena. Mejor expuesto. Paso de Gasparina, Gasparina avergonzado. Gracias. 26 grados entonces el día de hoy, entre 25 y 26, la máxima para la RM. Nos vemos mañana. Muy bien. Chau, chau. Buena jornada. Nos vemos.